Y ahora vamos al tema político del momento. El viernes pasado, tanto la OEA como el gobierno de Nicaragua confirmaron que han iniciado un diálogo político de 90 días sobre el proceso electoral, aunque las elecciones están programadas para el 6 de noviembre y se da por descontado que en ellas no participará la oposición, pues ha sido excluida en un acto de fuerza y tampoco habrá observación electoral por una arbitraria prohibición oficial. Según la OEA, el secretario general Luis Almagro, quien hasta hace poco le demandaba al gobierno de Nicaragua su renuncia y lo calificaba de injerencista, visitará Nicaragua el 1 de diciembre, cuando ya hayan culminado las elecciones, para reunirse con el gobierno y los partidos políticos. Y al cabo de 90 días, si las partes no llegan a un acuerdo o entendimiento sobre si en Nicaragua se está cumpliendo o no con la Carta Democrática de la OEA, emitirán cada uno por separado un informe explicando su posición. Y para analizar cuáles son las implicaciones de este diálogo, que está basado en un documento de la OEA que todavía se mantiene en secreto, nos acompañan Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia por la coalición por la democracia que fue eliminada por el gobierno, miembro del Frente Amplio por la Democracia, Mauricio Erdocia, jurista, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Pedro Joaquín Chamorro, diputado destituido de la Asamblea Nacional y miembro del Movimiento Ciudadanos por la Libertad. Buenas noches, Pedro, Mauricio, Violeta. Buenas noches, Carlos Hernández. ¿Cuál es la reacción de las fuerzas políticas opositoras ante este diálogo? ¿Representa acaso un aval para estas elecciones que ustedes han denunciado como una farsa? No, de ninguna manera. Nosotros creemos que este diálogo abre posibilidades. Nosotros ya abrimos un diálogo con el señor Almagro desde hace varios meses. Hemos informado de todo lo que ha acontecido y todas las violaciones a la Carta Democrática con detalle y con pruebas. Y creemos que esta posibilidad de abrir un diálogo con el señor Ortega en el marcado, en la Carta Democrática, lo que nos abre es la posibilidad no de parar la farsa de ahorita de noviembre, porque eso no es facultad de la OEA determinar eso. Pero sí analizar y revertir la farsa electoral del 6 de noviembre. Nosotros no estamos de acuerdo, ni jamás estaremos de acuerdo en la impunidad de la farsa electoral. Creemos que si vamos a analizar la Carta Democrática, tiene que analizarse desde la farsa. Esta política de impunidad que ya hemos llevado a través de cuatro fraudes es lo que tiene a Nicaragua en la situación en que está. Así es que del pueblo de Nicaragua, de las movilizaciones, del trabajo que estamos haciendo, va a depender que esta farsa entre en la discusión y se encuentre en salida. Mauricio, ¿qué implicaciones tiene que se abra a discusión el tema de la Carta Democrática? El informe de Almagro no se conoce, pero evidentemente no se conoce porque el gobierno ha impedido que se haga público. Uno puede presumir de que ese informe documenta todas las violaciones que han ocurrido antes y ahora en este proceso electoral. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué se va a discutir? Bueno, yo creo que básicamente la idea, según lo ha señalado claramente el acuerdo, es discutir el conjunto del proceso electoral en Nicaragua. Es decir, posiblemente hay mucha recomendación en el informe anterior, pero los últimos acontecimientos son los que están marcando el momento político. De tal manera que el informe que Almagro entrega al gobierno de Nicaragua debe contener una serie de observaciones, recomendaciones, preocupaciones e inquietudes alrededor de los puntos torales del proceso electoral en Nicaragua. Y eso es exactamente lo que se van a sentar a discutir en esta mesa de diálogo. En 2011, Pedro Joaquín vino a Nicaragua a una misión de la OEA encabezada por Dante Caputo. La misión emitió una serie de recomendaciones iguales que las que presentó la Unión Europea. Fueron engavetadas por el gobierno, por el mismo Consejo Supremo Electoral. ¿Cuál sería la diferencia ahora si mañana la OEA emite un pronunciamiento evidenciando y documentando que en Nicaragua no hay elecciones libres, competitivas y transparentes? Bueno, en primer lugar, considero que este diálogo, como dice bien el editorial de la prensa de hoy, es una oportunidad. No tenemos muchas opciones en Nicaragua. Si tuviéramos la capacidad de hacer una movilización de 300 mil personas en la calle, pues tal vez sería una posibilidad, pero no la tenemos, Carlos. Cuando íbamos a la calle a protestar contra la farsa electoral, contra lo que nosotros ya veíamos venir como un fraude, muy poca gente realmente seguía, pues, muy poca gente tenía la voluntad de ir y protestar, porque aquí hay una gran apatía. Hay una gran apatía política, no la podemos ocultar. Entonces, la diferencia es que esta es realmente, aunque aparentemente hay una tranquilidad en el país, es decir, mucha gente está descontenta con el proceso electoral, porque ya se ve de todas luces que es una farsa, ¿verdad? Que no hay oposición. Y la diferencia es que ahora estamos a las puertas de lo que llaman el NICA Act, que es la ley que el Congreso de los Estados Unidos, de aprobarse esta ley, vendría a tener una repercusión negativa que ha sido catalogada por todos los sectores, por el sector privado, por el gobierno, por la oposición, en lo que es la economía del país. Entonces, estamos con una espada de amocles, digamos. Esa sería, digamos, la repercusión en caso de que el diálogo no tuviese el efecto deseado. Pero desde la óptica del gobierno, ¿acaso no está logrando el comandante Ortega enviarle un mensaje al Congreso norteamericano? Es decir, estoy platicando con la OEA, congélense, por lo tanto, NICA Act. Mira, nosotros creemos que ya el tiempo de la demagogia pasó. Se ha hecho mucho daño a la cultura política del país cuando se opina que una cosa es lo que dice el comandante y otra cosa es lo que hace. Los políticos tienen la responsabilidad de ser coherentes y ya nadie le va a dar ator con el dedo, ni a los nicaragüenses, ni a la comunidad internacional. Ortega tiene que estar claro que llegó el momento de las verdades, de los hechos, que ya no se puede seguir jugando. Probablemente él pretende ganar tiempo, como dicen algunos. Pero bueno, aquí estamos todo el pueblo de Nicaragua sabiendo que eso no va a tener ningún resultado. Yo creo, como dice Pedro Joaquín, que no hemos logrado movilizaciones masivas y no voy a entrar a detallar las razones, pero sí la gente está movilizada. Nosotros hemos tenido movilizaciones, tanto la CND como el Frente Amplio por la Democracia, movilizaciones en todo el país y el próximo 28 vamos a tener una, 29 vamos a tener una gran movilización en Pantama, una cosa es Managua y otra cosa son los departamentos. Pero con este diálogo de la OEA pareciera que toda la expectativa de la oposición vuelve otra vez a situarse en los factores externos, pues en este caso en la OEA. La OEA va a venir a resolverle a la oposición el problema de la no capacidad para poder movilizar a la población. De alguna manera, Carlos Fernando, y perdona que no te dé la guitarra un minuto, aquí hay un trabajo que es de responsabilidad primaria de nosotros los nicaragüenses, pero también es claro que los organismos internacionales tienen compromisos de los que nosotros somos parte y que tiene, por ejemplo, en el caso de la OEA, la obligación de empujar porque se respeten estos compromisos de Estado. Esto es una estrategia que tiene esas dos líneas. Nosotros hemos venido trabajando y no crean que solo es el diálogo con el señor Almagro, que ya lo hemos establecido, el próximo miércoles estaremos en reunión con él, sino también nos hemos reunido con presidentes de Centroamérica, hemos mandado una carta a los presidentes de Centroamérica, hemos hecho un cabildeo con expresidentes de toda América Latina que defienden la Carta Democrática, como esta que estoy presentando. Tenemos tres meses de estar trabajando la línea internacional, pero eso no significa que no estemos claros y también estamos trabajando que la primera responsabilidad es del pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua está respondiendo. Déjame comentar un poco que la pregunta que hiciste me parece sumamente interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el 2011 y el momento actual? Yo sí encuentro que hay una diferencia sustantiva. En primer lugar, no hay un diálogo directo para hablar de los temas electorales antes de que una elección se produzca o antes que un proceso electoral se desarrolle. En segundo lugar, Insulsa no es Almagro. Almagro realmente ha demostrado una convicción democrática fuera de toda duda y me parece que ha sido importante ese reposicionamiento de la OEA en el campo de la democracia. En tercer lugar, el informe de la misión de acompañamiento de la OEA en el 2011 realmente fue un informe bastante suave, si lo comparamos con el informe de la Unión Europea, pero nosotros no somos miembros de la Unión Europea, somos miembros de la organización de los Estados americanos. Entonces, un informe realmente con las características que parece tener el informe Almagro y que seguramente las tiene, ¿verdad? Porque analizar la situación de un proceso electoral a la luz de la carta de la OEA y de la carta democrática es algo bien serio. Es decir, realmente no puede haber exclusiones, no puede haber ningún tipo de afectación a la pluralidad, a la independencia, a la neutralidad de los procesos electorales. Entonces, puedes estar esperando un informe muchísimo más cargado y eso hace una diferencia realmente sustantiva. Y sumado a eso, un marco que se llama NICA Act. Si el diálogo no produce resultados, lo más lógico es que va a haber NICA Act. Si el diálogo produce resultados realmente importantes, impactantes, pues tal vez existe la posibilidad de que el Congreso, que está dominado por otras fuerzas, ¿verdad?, pueda retomar esta situación de una manera más suave. ¿Ustedes esperan que este diálogo produzca algún resultado? ¿Que el gobierno del comandante Ortega, que ya se reeligió el próximo 6 de noviembre, va acaso a retroceder, a deshacer las modificaciones que hizo en la Constitución, en el proceso electoral y la perversión del sistema electoral? Si nosotros hubiéramos estado con una actitud maximalista, negativa, en los años 80, jamás se hubiera producido el diálogo de Zapuá. Si me hubiera hecho esa pregunta entonces, yo te hubiera dicho que sí, que esperaba que fueran a tener resultados, y hubiera un resultado. Así que tenemos que tener optimismo, Carlos. No podemos estar en una posición cerrada. Quería nada más también aclararte otra cosa. Otra diferencia fundamental es que el informe que se va a discutir es un informe previo a las elecciones. Tanto el informe de la OEA como el informe de la Unión Europea, en el año 2011, fue post-electoral. ¿Cómo vieron ellos las elecciones? Ahorita Almagro le mandó a decir a Daniel Ortega cómo está el proceso antes de las elecciones. El diálogo se está produciendo antes y posterior a las elecciones. Y eso es bien importante, porque nadie está observando las elecciones. No hay observación internacional como hubo en el 2011. Por eso los informes en el 2011 fueron post-electorales. ¿Qué te indica eso? Que algo está marchando muy mal. Y el gobierno, creo yo que por fortuna esta vez, escuchó y bueno, van a discutir cuáles son esas cosas que yo creo que sí dan la posibilidad de algún acuerdo, ya sea nacional o internacional, y no podemos descartarlo de entrada, con una actitud maximalista negativa. Supongamos que no hay acuerdo. Transcurren los 90 días. El señor Almagro da su informe. Daniel Ortega ya tomó posesión después del 10 de enero. Eso será el 20 de enero. ¿Qué consecuencias tendría un informe a posteriori en el cual se documente que Nicaragua incumplió normas democráticas en el proceso electoral y que no está cumpliendo con la Carta Democrática? Sí, no tendría consecuencias si la OEA fuera el único actor en esto. Pero aquí nosotros estamos en pie de lucha, Carlos Fernando. Aquí hay un pueblo que ha dicho no a la farsa electoral, no voy a votar mi voto, estas elecciones no tienen ninguna legitimidad, son una farsa electoral y vamos a tener que seguir luchando en esa línea. Nosotros no aceptamos ninguna componenda que no sea un acuerdo legítimo, público, de que esto es una farsa y que hay que buscar la forma de repetir esta farsa electoral en elecciones libres y transparentes. Esa es la meta de nosotros. La OEA ojalá tenga algún éxito en esa dirección. Si no lo tiene, seguiremos dando la lucha en la misma dirección. Eso ocurrió en Perú, Mauricio, cuando las elecciones de la segunda reelección de Fujimori ganó una elección, fue objetada por Alejandro Toledo con una gran movilización de masas. Creo que el representante de la OEA entonces era el que fue vicepresidente de Guatemala. Se me olvida el nombre, Mauricio. Eduardo. Eduardo Stein. Y se hicieron de nuevo las elecciones, Fujimori al final salió del poder. Pero hay una conjunción entre los factores políticos domésticos que existían en Perú, que no existen en Nicaragua, como decía Pedro ahorita. Bueno, pero a mí me parece que, en primer lugar, yo coincido con la idea de que hay que darle un chance al diálogo, ¿verdad? Y esperar que esto dé resultado. Yo igual soy participante de los acuerdos de Esquipula. Nadie creía que se iba a hacer la paz en Centroamérica y se logró hacer. Y cualquier ventana de oportunidad hay que abrirla para que se transforme en puerta. En cuanto a la pregunta tuya, ¿cuáles serían los resultados en un escenario negativo? Aunque a mí no me gusta plantear esa posibilidad, son muy grandes. En primer lugar, tenés el tema del NICAAC. En segundo lugar, tenés qué va a pasar con ese informe de Almagro. Va a servir para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y ahí me voy a quedar. Solamente esas dos repercusiones son gigantescas. Faltan dos semanas para las votaciones del 6 de noviembre. Hoy se llevó a cabo una movilización de Ciudadanos por la Libertad en Cébaco. Ustedes están programando otras actividades en los próximos días. ¿Qué esperan el 6 de noviembre? ¿Hay una expectativa en relación si la gente votará masivamente, como dice el Consejo Supremo Electoral, o se quedará en su casa o encontrará otras formas de protestar? Bueno, yo espero, por lo menos, muy poca gente votando. Va a haber una apatía al proceso electoral, un rechazo a la farsa electoral masivo. Y eso se va a poder documentar, Carlos Fernando. Vos lo vas a poder hacer con tus cámaras, recorriendo diferentes puntos de votación. Creo que va a ser tranquilo. No veo yo indicios de que vaya a haber violencia o una situación inesperada. Pero sí, pues, creo que van las colas, van a brillar por su ausencia, pues. Pero los datos que ya adelantó el Consejo Supremo Electoral sobre la base de un padrón electoral, además maquillado, están adelantando que habrá una votación, una participación histórica, más allá del 75%. Mira, aquí lo importante es que todo el mundo de Nicaragua sabe que esa es una farsa y que la gente no va a ir a votar. Nosotros hemos andado en todo el país, en las comunidades, entregándole a los liderazgos para que vayan a sus comunidades y está más que claro que la gente no va a votar para rechazar la farsa electoral. No queremos violencia, va a haber un silencio, pero lo que diga el Consejo no va a tener ninguna credibilidad, como no lo tuvo durante la verificación que ellos dijeron que había sido la más grande y todo el mundo vio que la gente no fue. Entonces, Carlos Fernando, yo creo, para resumir, que hay que darle un chance al Magro. Definitivamente, nosotros hemos trabajado para esto, no nos podemos detecir. Hemos dicho, busquemos la forma de desmontar esta situación en Nicaragua por la vía pacífica, siempre trabajando con nuestros propios objetivos, claramente, y si esto no resulta, como decía Mauricio, está la aplicación de la Carta Democrática y hay otros pasos a seguir. No estamos esperando que llegue ese momento, estamos trabajando ya con los presidentes de América Latina y que participan en la OEA para que haya una conciencia en la Asamblea General de la situación de Nicaragua. Gracias, Violeta Granera, Mauricio Ardocia, Pedro Joaquín Chamorro. Vamos a una pausa, continuamos con nuestro segmento Voz y Voto, conversamos con ciudadanos que sostienen que el 6 de noviembre no hay por quién votar. En esos de los partidos políticos, del Pli, del APRE, esos tipos a mí no me representan. No votando también es para mí un ejercicio ciudadano. No creo, ¿verdad?, que sea viable ir a ejercer el voto nulo. No votando también es para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!